muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo a este canal estás en codificando lo yo soy manuel muñoz tu servidor y lo primero lo primero vale lo prometido es deuda así que tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo los enlaces a los cursos de udemy también vais a tener los enlaces a los cursos que estoy subiendo youtube html css y javascript de acuerdo y también el de python aunque vamos por la primera parte la semana que viene saldrá la segunda y espero cada semana sacar una parte diferente hasta más o menos creo que son unas siete u ocho horas de curso de python hoy quería hablar contigo de ciertos aspectos o ciertos puntos claves a la hora de aprender cualquier lenguaje de programación y cuando digo cualquiera es cualquiera todos los lenguajes de programación tienen una serie de denominadores comunes que se repiten como un patrón en todos los lenguajes comprendiendo estos patrones eres capaz de aprender cualquier lenguaje de una forma un poco más sencilla y una forma un poco más rápida muy bien vamos al grano el primer aspecto el primer punto a tener muy en cuenta a la hora de aprender un lenguaje de programación son las variables las variables es algo que se repite en todos los lenguajes de programación y simplemente son pequeñas porciones de memoria donde nosotros almacenamos ciertos datos estos datos pueden variar en función del lenguaje cada lenguaje tiene su propio tipado aunque hay ciertos tipos que son más comunes esto lo veremos en el siguiente punto pero teniendo esto como premisa y como base tú puedes aprender cualquier lenguaje de programación de hecho cuando tú empiezas un curso empiezas unos vídeos tutoriales o te empiezas por un libro a aprender programación o cualquier lenguaje te darás cuenta que siempre empiezan por este mismo punto por el tema de las variables cada lenguaje define su propia sintaxis y no es lo mismo definir una variable en java que definirla en javascript porque definirla en typescript aunque sea un sub lenguaje de javascript etcétera etcétera de acuerdo entonces tienes que tener este punto muy en cuenta y siempre empezar sobre esta base que todos los lenguajes de programación contienen variables y solamente tienes que aprender a definir la sintaxis de dicha lenguaje segundo punto el tema de las funciones esto es exactamente igual que las variables se repite el mismo patrón todos los lenguajes de programación contienen funciones que es esto de una función bueno pues es algo súper sencillo son simplemente pequeñas porciones de código que definen ciertas acciones que nosotros vamos a realizar dentro del lenguaje cada lenguaje exactamente igual que las variables define su propia sintaxis para definir las funciones obviamente esto es así y tiene ciertas características las funciones también pueden almacenar datos y pueden devolver datos estas funciones se llaman funciones puras o funciones impuras por definición una función pura es aquella que devuelve exactamente el mismo dato que recibe si recibe un número trabaja con ese número y lo devuelve si recibe un texto trabaja con ese texto y lo devuelve las funciones impuras por contraparte son aquellas que realizan acciones en general tú como buen desarrollador tienes que saber crear estas funciones independientemente del lenguaje en el que estés hay ciertas buenas prácticas a la hora de crear funciones que es como definir nombres que realmente hagan lo que prometan de acuerdo no que sean nombres demasiado largos no que sean sub fijos o nombres demasiado cortos como x o z y que tu código sea elegible para cualquier desarrollador obviamente no siempre te va a ser fácil crear funciones puras aunque deberíamos en la medida de lo posible intentarlo pero cuando esto no sea posible pues simplemente crear la función realizar lo que tienes que hacer y que tu código sea bastante modulable partiendo de esta base lo único que tienes que saber hacer es crear las diferentes funciones dependiendo de la sintaxis de cada lenguaje y es así de sencillo no tiene mucha más historia recuerda que todos los lenguajes comparten estas características las variables y las funciones vamos a pasar al tercer punto que es el tema del tipado de datos esta es otra característica que todos los lenguajes de programación comparten todos los lenguajes tanto sus variables como sus funciones tienen un tipado de datos este tipado se define de cierta forma hay diferentes tipados tanto primitivos como complejos los tipados primitivos los podemos encapsular o definir dentro de texto números números con coma flotante y booleanos que tienen valores de true o false pero esta característica se repite en todos los lenguajes los tipados complejos los podemos definir dentro de arrays objetos o clases otra cosa que se repite en todos en todos los lenguajes todos los lenguajes contienen estos datos tanto primitivos como complejos tienes que tener algo siempre en mente que no todos los lenguajes son de tipado estricto si ten existen perdón dos tipos de lenguajes los lenguajes de tipado estricto o los lenguajes de tipado dinámico o tipado débil independientemente de qué lenguaje estés aprendiendo tú tienes que saber mirar en su documentación qué tipo de tipado tiene como lenguajes de tipado estricto podríamos definir que tenemos a java tenemos a c++ tenemos a csharp entre otros lenguajes y como lenguaje de tipado dinámico podemos definir que tenemos a javascript y python entre otros recuerda tener siempre en mente qué tipo de lenguaje estás trabajando si tiene tipado o no tiene tipado y aprender su sintaxis para tipear tanto sus variables como sus funciones como cuarto punto y este es un poquito ya más complejo pero tienes que tener siempre en mente si vas a utilizar composición versus herencia una muy buena práctica a la hora de trabajar con lenguajes de programación es utilizar casi siempre la composición o la modularización del código esto quiere decir que crees tanto tus funciones como tus variables en archivos independientes para luego poder ser modificadas de una manera mucho más rápida y sencilla si no puede ser así tenemos otra característica que se llama la herencia la herencia se puede definir como la es que de hecho la propia palabra lo indica herencia o sea una clase puede heredar vale tanto métodos o propiedades de una clase superior o clase padre esta práctica es bastante más común en programación orientada a objetos en lenguajes como java o como csharp en menos práctica o menos medidas se puede se aplica a lenguajes como javascript pero en realidad es una mala práctica de acuerdo porque la herencia nos incluye que tenemos que depender de demasiadas dependencias al final de nuestro código me explico un poco cuando tú creas diferentes clases y cada clase hereda de una clase padre o de diferentes clases esto hace que la modularización del código o la modificación mejor dicho los costes a la hora de modificar nuestro código sean muchísimo más elevados qué quiere decir esto que tenemos que cambiar muchas más líneas de código cuando queremos hacer un solo pequeño cambio sin embargo cuando trabajamos con la composición tenemos todo nuestro código modularizado dentro de diferentes archivos y a la hora de crear cualquier tipo de cambio o a la hora de hacer cualquier tipo de modificación a nuestro código es muchísimo más sencillo y de hecho muchísimo más práctico recuerda que todos los lenguajes tienen esta capacidad tanto de modularización como de herencia yo en lo personal prefiero la modularización o la composición versus a la herencia ya que como te he mencionado antes la herencia hace que nuestro código tenga demasiadas dependencias recuerda siempre priorizar la modularización o la composición versus a la herencia vamos por el quinto y último punto si has llegado hasta aquí enhorabuena por la chava que te acabo de pegar y este último punto es para mí creo que es uno de los más importantes y es el tema del saber leer la documentación oficial esto muchísima gente se lo salta porque casi todo el mundo quiere vídeo tutoriales o quiere libros o quiere cursos vale que le digan cómo tienen que hacerlo y que tienen que hacer y esto es una muy mala práctica a la hora de ser un buen desarrollador realmente cuando tú estás trabajando en una empresa cuando estás trabajando incluso para ti mismo tener la página de la documentación oficial abierta en otro monitor o en el mismo es algo indispensable esto es así porque en ningún curso ningún vídeo tutorial ningún libro te va a dar nunca toda la información que tú necesitas obviamente te pueden dar ciertas pautas y decirte cómo se hace una cosa o cómo se hace la otra posiblemente sí pero lo más seguro es que lo que exactamente tú necesites eso no vaya a estar en ningún vídeo y en ningún curso alguna vez alguien puede haber tenido algún problema de hecho puede haberle por ejemplo ha pasado a alguien que no haya hecho ese código o no le salga bien ese código y por foros justamente tengas la suerte de encontrar esa característica que digas mira se hace así o se hace asa pero rara vez vas a encontrar exactamente lo que tú necesitas entonces en la documentación oficial tienes literalmente toda la documentación del lenguaje solamente tienes que saber leerla e interpretarla yo siempre lo personal cuando he intentado aprender un nuevo lenguaje de programación que en mi caso han sido muchos tanto por gusto como por necesidad más por gusto que por necesidad porque la mayoría de empresas en las que estado la tecnología que iba a utilizar ya la conocía pero ya la conocía porque previamente me había investigado había hecho prácticas había programado en ella entonces estos cinco puntos a mí siempre me han servido muchísimo saber que todos los lenguajes tienen estas características en común tanto las variables como las funciones como el tipado de datos como aplicar porque no es la composición versus herencia no es más en una característica de los lenguajes sino más una característica de una buena práctica de desarrollo y el hecho de tener siempre la documentación oficial de un lenguaje a mano para poder echarle un ojo y saber qué está haciendo y que deja de hacer y saber leer interpretar que es casi lo más importante porque tener la mano si la puedes tener siempre el problema es que si cuando la lees y sepas interpretarla y sepas que está haciendo una función no sepas qué tipo de datos está recibiendo qué tipo de datos está devolviendo etcétera etcétera entonces estos cinco puntos a mí me han ayudado muchísimo espero que a ti también te ayuden en tu carrera como desarrollador y sin nada más pues un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego